14 personas han muerto por COVID desde ayer en Canarias, 8 hombres y 6 mujeres de edades entre los 61 y 90 años y todos presentaban patologías previas. Buenas noches, 14 personas es la cifra más alta de fallecidos por COVID en un solo día en Canarias desde que comenzó la pandemia. Javier Hernández. Sí, hoy son 4.326 los contagios detectados por sanidad, un 35% menos que ayer. Sin embargo, el dato más duro, el de las personas fallecidas, es el más alto desde que comenzó la pandemia en Canarias. Se trata de 14 personas, 8 hombres y 6 mujeres, todos mayores de 61 años. Se mantiene también al alza la tendencia en la ocupación hospitalaria, tanto de los ingresos en planta, donde hay ahora 524 pacientes, como de los ingresos en UCI, donde están 71 personas ahora en Canarias. En medio de esta sexta ola, a la que expertos como el neumólogo Javier Zulueta, pronostican un declive ya próximo. Se prorroga un mes la exigencia del certificado COVID, los pasajeros nacionales mayores de 12 años que lleguen a Canarias. Las personas que no tuvieran el certificado deberán presentar una prueba diagnóstica negativa o acreditar que han pasado la enfermedad hace menos de 6 meses. La capacidad aérea este invierno ha subido un 9% hasta el punto de que hasta marzo Canarias dispondrá de casi 8 millones de plazas aéreas y de cara al verano podríamos estar en niveles pre-COVID. La próxima semana Canarias acude a FITUR, la Feria Internacional de Turismo, con un stand de más de 1.400 metros cuadrados. La intención, conquistar al turista nacional con una oferta de turismo más ecológico. La plataforma de afectados por el volcán de La Palma se reunió esta tarde con expertos en gestión del territorio y ordenación urbanística. Tratan de encontrar respuestas a cómo van a quedar sus casas o si van a poder construir de nuevo encima de las coladas. Además reclaman al gobierno poder hacer alegaciones sobre el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que está elaborando. Las malas condiciones meteorológicas, especialmente el fuerte viento, han hecho que un velero encallase la arena de la playa de las Alcaravaneras en la capital Gran Canaria. Salvamento Marítimo y otros barcos cercanos intentaron rescatar la embarcación, pero fue imposible. A la espera de que mejore el tiempo, mañana volverán a intentarlo. Este viernes comenzó despejado, pero a mediodía llegó La Calima y rápidamente se extendió por todas las islas. Esta tarde la visibilidad ya se reducía a menos de 3 kilómetros de distancia en muchos puntos del arcipiélago, incluidos los aeropuertos de la provincia oriental. Es el primer episodio de Pueblo Suspensión de este 2022 y ha llegado con fuerza. Ya se lo contábamos al principio del informativo y se han registrado, se ha registrado el número más alto de fallecidos en las islas desde que comenzara la pandemia. Un total de 14 personas han muerto por COVID en las últimas 24 horas en las islas. A pesar de este viernes se ha producido un descenso en el número de contagios a Viernández, la cifra continúa siendo aún así elevada. Sí, hoy son 4.326 los contagios detectados por sanidad, un 35% menos que ayer. Sin embargo, el dato más duro, el de las personas fallecidas, es el más alto desde que comenzó la pandemia en Canarias. Se trata de 14 personas, 8 hombres y 6 mujeres, todos mayores de 61 años. Se mantiene también al alza la tendencia en la ocupación hospitalaria, tanto de los ingresos en planta, donde hay ahora 524 pacientes, como de los ingresos en UCI, donde están 71 personas ahora en Canarias. En medio de esta sexta ola, a la que expertos como el neumólogo Javier Zulueta pronostican un declive ya próximo. Yo creo que la ola de Omicron va a acabar en zonas que conocemos cercanas, como España, Estados Unidos, Gran Bretaña, en las próximas semanas. Esto creo que va a dar lugar a una inmunidad extensa en la población que podría ser el principio del fin de lo que conocemos como pandemia, no del virus. Las restricciones ahora mismo no tienen mucho sentido. El virus ha controlado la situación completamente. El virus se extiende de tal forma que, por limitar las horas de exposición durante el día a personas, no va a evitar que nos infecten. Habrá variantes de coronavirus. Esperemos, por supuesto, que esa evolución que conocemos previamente continúe y que sean más leves. Sería deseable que la gente, si no tiene necesidad de recibir atención médica o si no hay riesgo porque el paciente sea débil, mayor, tenga otras comorbilidades, que no acudan a los centros de salud. Ahora mismo no es una gripe. Yo creo que el futuro será un virus similar en cuanto a evolución, en cuanto a el número de infecciones, etcétera, que la gripe. Pero ahora mismo no estamos ahí todavía. Continúan los contagios y, como les contamos, lamentablemente las muertes. La mejor herramienta para combatir la letalidad del virus, insisten los expertos, es la vacuna. Por desgracia, a las UCI siguen llegando pacientes sin vacunar. Algunos se arrepienten de no haberlo hecho. Es el caso de Albert Pérez, que ha querido contar su experiencia para concienciar. Yo no lo he vacunado porque la mi vida social se había reducido mucho y sí que al principio pensaba, bueno, eso es que se vacunen los otros, pero es un error. Es intolerable, es relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud. Con el aumento de casos de las últimas semanas nos hemos preguntado cómo se organizan las empresas para cubrir las bajas y poder mantener sus negocios o servicios en marcha. 208.000 canarios padecen COVID a día de hoy, sin embargo, no tenemos acceso al dato de cuántos de ellos están ahora mismo de baja laboral por este motivo. Lo que sí es un hecho es que las empresas se han tenido que adaptar a la alta incidencia de esta sexta ola. Distintas medidas en función del tamaño de la compañía. El encargado del almacén me comentaba hace un rato nada más, pues me lo encontré empaquetando. Si que hago empaquetando, me han faltado cuatro, entonces pues estaba echando una mano allí en definitiva. Ha habido que reorganizarse, ha habido que readaptarse. No hemos tenido grandes problemas, no nos ha hecho falta sustituir grandes equipos ni mucho menos. O sea, es una cosa muy normal y ya te digo por debajo de la media. Yo creo que es sobre todo por la experiencia de que llevamos dos años haciendo frente al COVID. La Confederación Española de Alojamientos Turísticos propone que las mutuas ayuden en la tramitación de esas bajas laborales. Creemos que la presión, que la sobrepresión que están viviendo los centros de atención primaria se puede descargar con respecto a la actividad privada de estas entidades, de las mutuas de accidentes de trabajo y que eso redundará en una mejor llevanza de nuestros negocios. Tras el último cambio en el protocolo, solo tienen derecho a la baja quienes hayan dado positivo y aquellos que siendo contacto estrecho sin ser positivo, no tengan la pauta de vacunación completa. La exigencia del certificado COVID a los pasajeros nacionales que lleguen a Canarias se va a prorrogar por un mes hasta el 15 de febrero. La norma afecta a los mayores de 12 años. De esta forma, quienes llegan desde otras comunidades autónomas, si no tuvieran el certificado, deben presentar una prueba diagnóstica negativa o acreditar que han pasado la enfermedad hace menos de seis meses. Así lo han hecho hasta ahora más de medio millón de personas desde que la norma entró en vigor el 1 de diciembre pasado. El Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, cuenta con tres oncólogos menos y eso influye en la atención que deben recibir los pacientes, pero no es el único hospital en el que faltan estos especialistas. También en Lanzarote, allí necesitan oncólogos, mientras siguen esperando porque finalicen las obras del búnker de radioterapia. Vuelva usted a casa y ya le llamaremos cuando podamos operarle. Es la respuesta que han recibido algunos pacientes oncológicos del Hospital Dr. Negrín. Desde hace dos meses cuenta con tres oncólogos menos y eso, unido a la COVID, afecta al servicio. El departamento de oncología de los hospitales tiene que ser como un departamento estanco, que funcione con pandemia y sin pandemia. Una merma que afecta a los pacientes oncológicos de Lanzarote, que además tienen que desplazarse a Gran Canaria para recibir radioterapia, porque el búnker del Molina Orosa aún no está disponible. Pero en el Hospital de Arrecife también faltan especialistas. Y ahora mismo el hospital cuenta con tres oncólogos, se necesitarían tres más. Y bueno, la falta de oncólogos supone retrasos en las citas, tanto ya sea para los diagnósticos o las revisiones. El Servicio Canario de Salud asegura que hasta que se produzcan las nuevas contrataciones, están reorganizando el servicio con oncólogos de otros hospitales. Está recibiendo apoyo de los servicios de oncología médica y de medicina interna del hospital, así como de otros servicios de oncología de otros hospitales de Canarias. Además, se han puesto en marcha planes especiales para la atención fuera de su jornada. Cada mes, en Oncología del Negrín se reciben de media 100 nuevos pacientes. Un estudio de la Universidad de Harvard ha dado con la causa de la esclerosis múltiple. Se trata del virus de Epstein-Barr, también conocido como la enfermedad del beso. Se transmite por la saliva y está presente en casi el 95% de la población. La gran mayoría no desarrollará una esclerosis, pero en quienes la padecen está presente este virus. Era el sospechoso número uno y por fin los estudios científicos han dado con la llave que lo señala como causante de la esclerosis múltiple. La realidad es que ya se sospechaba que el virus este podía estar interfiriendo dentro de los factores condicionantes y ya se trabajaba con esa hipótesis. El virus de Epstein-Barr lo tiene el 95% de la población, pero solo unos pocos desarrollan la esclerosis. Esta nueva vía de investigación ayudará a determinar cuáles son las causas de su desarrollo y, sobre todo, a concretar quiénes pueden ser vacunados. Lo que hay es que seguir investigando el resto de factores condicionantes, porque también se sabe que hay un posible factor genético. Si se sintetizan qué genes son los que predisponen, a lo mejor le puedes poner la vacuna a la persona con ese factor genético predisponente. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema central que afecta a dos millones de personas en el mundo. Solo en España la sufren 50.000. Hasta el momento no se ha dado con ningún tratamiento que frene el avance de la enfermedad. Nos vamos en directo a la isla de La Palma. Es el momento de hacer balance, de ver qué zonas y qué cultivos se han visto afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Adriana Rodríguez, cuéntanos. Bueno, pues continúan las labores de reconstrucción de la isla de La Palma, donde previsiblemente la próxima semana puedan volver vecinos de las zonas de las norias y las manchas. Y también se sigue trabajando con la retirada de cenizas, donde el cabildo trabaja con 15 camiones retirando diariamente hasta 750 metros cúbicos. Y es que este material, la ceniza, afecta directamente a cultivos como las proteas, donde algunas variantes se ven afectadas hasta el 100% de su producción, las más afortunadas solo el 50%. Los agricultores desconocen de si pueden solicitar algún tipo de ayuda para poder solventar estas pérdidas, pérdidas que se enfocan también al mercado exterior, donde La Palma exporta principalmente a países como China, Holanda, Japón y Vietnam. Tenemos dos variedades, la Ayoba Peach y la Brenda. En la Brenda hemos tenido un porcentaje de pérdidas, en torno a casi a lo mejor la mitad de lo que estaba sembrado, quemada por la ceniza pero también por los gases. Pero es la que mejor ha aguantado, es una variedad muy fuerte. En el caso de la Ayoba Peach el porcentaje de esta se acerca muchísimo al 100% y en este caso creo que es más por los gases que por la ceniza. Mientras los miles de vecinos que han perdido sus viviendas bajo la lava siguen esperando soluciones, esta tarde la plataforma de afectados por el volcán de La Palma se reunió con dos expertos en gestión del territorio y ordenación urbanística. Tratan de encontrar respuestas a cómo va a quedar su propiedad o si van a poder construir de nuevo encima de las coladas. Además reclaman al gobierno poder hacer alegaciones sobre el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que está elaborado. Entiendo que somos nosotros los afectados los que tenemos los bienes debajo de la lava que tenemos derecho a alegar y a hacer nuestras propuestas para que ese decreto satisfaga los intereses de los afectados. La Plaza de la Poesía es el nombre del club de lectura que se reunía cada día del mes desde 2019 en la Plaza de Todoque. Tras la erupción ya no es posible celebrar allí sus encuentros y han decidido trasladarse a la biblioteca municipal de los Llanos de Aridane. Desde allí animan a los vecinos del municipio a participar y no renuncian a volver algún día a su ubicación original. Por razones de la violencia de la naturaleza que también es muy violenta como ha demostrado ahora pues nos vemos relegados en la tesitura de venir aquí a la biblioteca municipal de los Llanos que también es un buen lugar pero siempre tenemos la esperanza de volver allí. Vamos a conocer más historias de solidaridad con La Palma. Esta llega desde Tejeda en Gran Canaria. José Suárez decidió recaudar dinero para los afectados. Consiguió hacer casi 6.000 llaveros con almendras en tiempo récord. Los vendió y el dinero recaudado lo ha entregado personalmente a las personas más necesitadas. José es de Tejeda en Gran Canaria y cuando se enteró de la erupción del volcán de La Palma necesitó hacer algo para ayudar. Estaba en la finca y veía en la tele esto del volcán y tenía un gran sentimiento y cómo podría ayudar a esta gente. Entonces vi las almendras que mi hijo había recolectado y digo, pues bueno, ahí podemos sacar el llavero y recaudar algo para echar una mano. Y ese algo fueron 3.500 euros. Fueron muchos los agricultores de la cumbre de Gran Canaria que les echaron una mano dándoles almendras y fueron muchas las personas que quisieron ayudar al pueblo de La Palma. Yo ponía un cartelito al cual se ponía llaveros y colgantes por un ebro. Había personas que los pobres no podían dar un ebro y el amor daba 50 céntimos. Y había también personas que no daban un ebro y el amor daba 100 euros. Durante días estuvo realizando sin descanso llaveros solidarios y colgantes y ese trabajo ahora se refleja en sus manos. Cada vez que los hacía parecía que tenían más deseando que aclarar el día para ir a volver a hacer. José se encuentra en La Palma y entregará el dinero recaudado a las personas afectadas y lo hará en mano porque quiere transmitir que toda la cumbre de Gran Canaria está con ellos. Así quedaba este vehículo que se salió de la carretera este mediodía en una de las principales vías que une los llanos de Aridane con Santa Cruz de La Palma a la altura de Breña Alta. Aún se desconocen las causas del accidente en el que también se vio implicado otro vehículo. El conductor resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital. La Guardia Civil también actuó rápidamente para aliviar el importante atasco que se generó. Y un motorista resultado herido de carácter leve esta tarde en el enlace con la TF5 en Tenerife. Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital avanzado que trasladó al herido al hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En las palmas de Gran Canaria los bomberos tuvieron que actuar para extinguir un incendio en un contenedor. Creen que por una colilla sin apagar. Por suerte el fuego no afectó a ninguno de los coches y motos estacionados en la zona pero sí causó daños en la cartelería de un comercio. Ayer conocíamos la noticia del fallecimiento de un submarinista en la costa de Abades, en Tenerife y por eso nos hemos preguntado cómo debemos actuar en el caso de presenciar un accidente de este tipo. Ponerse un traje, unas aletas y sumergirse en el mar es para muchos un momento de desconexión. Es una de las actividades que está ganando más popularidad en los últimos años hasta el punto de que tenemos como un millón de nuevos buceadores cada año. Y aunque si se cumplen los protocolos establecidos es una actividad segura, puede como cualquier otra conllevar riesgo. Por eso hemos querido saber cómo actuar en caso de presenciar un accidente. Lo primero que hay que hacer siempre es llamar a emergencias. Lo siguiente sería sacar lo antes posible a esa persona del agua para administrarle los primeros auxilios procedentes en cada caso. Y si tenemos capacidad y formación para entrar en el agua, socorrer a la víctima, esto es lo que debemos hacer. Lo más importante es que el buceador esté en la superficie flotando. Entonces para eso habría que apretar este botón de manera que el buceador no vuelva a hundirse. Los expertos afirman que lo importante en caso de accidente es la coordinación en superficie y que nunca se pierda de vista a la persona que acude a socorrer a la víctima. Según adelanta Mirame Televisión, la Fiscalía ha solicitado la declaración como imputados de 10 miembros de una empresa del cabildo tinerfeño. Se les investiga por la compra en 2012 de dos parcelas al Club Deportivo Tenerife por más de 18 millones de euros con un supuesto sobreprecio del 500% en la tasación. El fiscal pide que se investigue entre otros a los expresidentes del cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria, así como al actual consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno Canario, el socialista Julio Pérez, que en aquel momento era miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública. Solo Pérez se ha pronunciado sobre el tema de momento para aclarar que no participó en la decisión ni en la reunión en la que se acordó la compra de las dos parcelas. Salvamento Marítimo ha llevado a cabo este viernes tres operaciones de rescate en el mar. Han rescatado a 60 personas que viajaban a bordo de dos pateras, 30 de sus ocupantes ya han sido trasladados a Gran Canaria y otros 30 a Lanzarote. Mientras, otra embarcación ha salido al rescate de otros 58 migrantes que fueron localizados al sur de Fuerteventura. En lo que llevamos de 2022, Cruz Roja ha tendido a 555 personas que han tratado de llegar a nuestras islas desde la costa africana. Son datos facilitados por la ONG esta mañana en el Parlamento de Canarias. En 2020 tuvieron que ayudar a más de 23.000 migrantes y el año pasado a 22.800 personas. Las principales causas de este fenómeno migratorio son la guerra en los países de origen, las persecuciones políticas y el problema socioeconómico generado por la pandemia. Ahora mismo, en Canarias, aproximadamente estamos atendiendo entre todos los centros habilitados, los de Cruz Roja y los de otras organizaciones que se han incorporado en el 2021, a mediados del 2021, aproximadamente unas 3.212 personas. Precisamente de migración ha hablado hoy el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que ha hecho balance de las actuaciones del Estado en Canarias durante el último año. En 2020 llegaron a las islas 1.100 mujeres migrantes, muchas con hijos menores. En 2021 fueron 3.000. El gobierno plantea cambios en los recursos a los activos para atenderlas. El gobierno de España invertirá 62 millones de euros para gestionar la migración en Canarias durante 2022. Cambia el perfil migratorio en las islas y también los recursos. La llegada de mujeres con hijos menores se ha multiplicado por tres y por eso tendrán un centro específico en Gran Canaria, el antiguo Colegio León en El Lazo. En Canarias tenemos actualmente unas 3.500 migrantes de 45.000 que han llegado en los últimos dos años. La estancia en Canarias al final es temporal, lo que pretenden es un centro de atención a las mujeres. En el balance de los últimos 12 meses, las inversiones del Estado para las islas se han centrado en paliar la crisis volcánica en La Palma y la económica en todas las islas. La pandemia obligó a proteger 250.000 empleos con los CERTE y eso ha costado más de 1.500 millones de euros. Las empresas y autónomos recibieron 1.144 millones en ayudas directas. En La Palma ya se han resuelto los expedientes de 79 afectados. Más de 250 millones ya desplegados y unos 195 millones que se desplegarán en estos próximos meses. En todo el archipiélago se han concedido 19.000 ayudas de ingreso mínimo vital. Para violencia de género se destinó algo más de 7 millones de euros. Para mujeres y menores, víctimas tanto de violencia machista como de agresiones sexuales. Primer episodio de Calima de este recién estrenado 2022 ya ha llegado con fuerza. La evolución ha sido muy rápida por todas las islas y en muchos puntos del archipiélago esta tarde la visibilidad ya se reducía a menos de 3 kilómetros de distancia. Y tan intensa no me la esperaba. Se sabía que venía porque había estado anunciado, pero tan intenso no me la esperaba, la verdad. Esa es la impresión que se llevaron algunas personas al salir a la calle. Al principio te sorprende, ¿no? Porque yo por ejemplo vivo en un velero y la cubierta es blanca y salí por la mañana y verla marrón y ver que todo a tu alrededor está marrón. Las islas que más han sufrido la Calima junto a los fuertes vientos son las orientales, sobre todo a partir del mediodía, aunque ha alcanzado al resto del archipiélago durante la tarde. Y este episodio pues por lo pronto se va a alargar todo lo que es el fin de semana. Está entrando por el sur del archipiélago. Por lo tanto, la mayor concentración de polvo la esperamos sobre todo en vertientes sur de las islas. Este polvo en suspensión ha reducido la visibilidad en los aeropuertos, como en este de Lanzarote. Otra de las consecuencias de este fenómeno meteorológico es la dificultad para respirar. Ahora es respirar, sí. Lo que pasa es que no podemos hacer mucho ejercicio intenso porque entre Mascarilla y Calima ya no puedes ni respirar casi. La probabilidad de lluvias el próximo lunes podría mejorar el ambiente. Precisamente las malas condiciones meteorológicas, especialmente el fuerte viento, han hecho que un velero encallase en la arena de la playa de las Alcarabaneras, también en la capital Gran Canaria. Salvamento Marítimo intentó rescatarla y también otras embarcaciones, pero fue imposible. A la espera de que mejore el tiempo, mañana volverán a intentarlo. Pues al margen de la Calima, el calor también ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada. En algunas islas los termómetros han llegado a los 25 grados, regalando unas temperaturas más propias del verano que de esta época del año. Situados casi a mitad de enero y seguimos sin rastro del frío propio del invierno. A mí no me gusta el frío nada. Pues está de suerte porque con temperaturas como estas, los abrigos han cambiado por la manga corta, las botas por las cholas y en medio de Santa Cruz hoy era posible hasta broncearse. Pues sí, porque es que me pongo así, no, no, de la calor que hace ahora. Se supone que en invierno tiene que ser fresquito en vez de calor. Una anomalía que celebran sobre todo los hosteleros, ya que sus terrazas han sido llenas durante buena parte de la jornada. Totalmente, agradecer la hospitalidad de Tenerife y que el tiempo nos está ayudando a favor. Y para paliar estas temperaturas, muchos han tirado de clásicos del verano. Con estas temperaturas apetece comerse un helado, ¿no? Sí, la verdad que sí, demasiado. Sorprendidos inmortalizan este tiempo los que vienen de zonas bajo cero. Me encantan, mejor que en septiembre, porque ya donde vivimos, que somos de Burgos, hace muchísimo frío ahora. Pero no se confíen porque a partir del domingo bajan las temperaturas y se esperan lluvias en las islas. Y en el hierro los agricultores se preparan y adelantan la cosecha para las fuertes rachas de viento que se esperan este fin de semana. Aquí recogiendo antes de que venga el viento, porque si no nos hacen destrozos. Unos van a la caja, mientras otros... Coimos casi todos, pero siempre por la parte oeste dejamos un poco que por ahí pega menos el viento. Dejamos los más pequeños y los más abrigados que están. Esta y otras medidas se tienen en cuenta para hacer frente a las inclemencias del tiempo. Hacer una poda selectiva para que al tocar uno con el otro se rozan y se quedan negros, que ahí lo habrás visto tú. Entonces eso prácticamente no sirve sino para comer y lo demás es para tirar. Un aviso amarillo por rachas que podrán superar los 70 kilómetros por hora. Hay que modernizarse porque si no, entonces tú esperas y ya ves el viento que va a venir, que no va a venir. Todo listo para que el viento haga el menor daño posible porque... Es difícil que no venga el viento todos los años. Esto ya es una... es costumbre del viento venir a visitarnos. La multinacional alemana KWS ha puesto en marcha en Gran Canaria una finca para desarrollar semillas mejoradas genéticamente. Ha invertido 5 millones de euros para crear en la isla especies que se usarán en plantaciones de todo el mundo. Estamos en un invernadero único en el mundo. Estas plantas no se van a comercializar sino que van a servir de base para una importante investigación científica. Esta finca, por ejemplo, tiene como objetivo modificar genéticamente semillas para que puedan resistir el cambio climático. Las malezas, toda la enfermedad que tenemos, entonces la resistencia a la sequía. Entonces hay muchas cosas que debemos de desarrollar para ser atractivo y competitivo. Se planta, se espera que germine, se seleccionan las piezas a través del color y se cultivan para obtener la especie mejorada genéticamente. Se consigue además en un tiempo récord gracias a las condiciones climáticas de la zona. Agricultores de todo el mundo podrán disponer, en este caso, de semillas de girasol y millo de última generación creadas aquí, aunque hay más opciones sobre la mesa. Nosotros le hemos puesto el reto además de la investigación en el tomate y en el sector de la papa. Es que nosotros consumimos 50 millones de kilos de papa y todas las semillas las importamos desde el exterior. Y lo mismo sucede con el cremate. Por lo pronto ha conseguido poner al municipio de Agüímez en el mapa mundial del desarrollo agrícola y convertir un terreno abandonado en un invernadero inteligente. La capacidad aérea este invierno ha subido un 9%. Hasta marzo, Canarias dispondrá de casi 8 millones de plazas aéreas. Y de cara al verano podríamos estar en niveles pre-COVID. Con estas cifras, Canarias acude la próxima semana a la Feria Internacional de Turismo Madrid, FITUR. Allí estará presente en un stand de más de 1.400 metros cuadrados para conquistar al turista nacional. Canarias llega a FITUR con motivos para ser optimista y con buenas perspectivas para un 2022 positivo. De hecho, la Consejería de Turismo cree que el inicio de la recuperación será a partir de marzo de este año, lo que augura un verano que ya presenta datos de conectividad similares a los de antes de la pandemia. Que este año y así se produzca la ansiada recuperación del mercado de viajes y se vuelva a cifras pre-pandemia. En esa recuperación de los viajes es clave el turista nacional. Se ha convertido en nuestro principal mercado emisor, superando incluso al británico. Fidelizarlo es estratégico para las islas. Pretendemos afianzar un mercado emisor español que además del turismo canario, fue sin lugar a dudas uno de los motores del inicio de la recuperación. Y para eso son importantes las conexiones aéreas. Canarias va a pedir al gobierno estatal un plan específico de conectividad para poder seguir desarrollando su actividad turística. Un plan específico donde se ataque esa desventaja competitiva vía precios. Una edición de FITUR en la que las islas esperan recibir en su estanda 62.000 visitantes con 267 empresas y 660 profesionales acreditados. Yadeje, uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias, ha presentado hoy su estrategia de promoción para FITUR. El consistorio ha afirmado que apuesta por la sostenibilidad y la excelencia como ejes principales de su estrategia. Y aunque la pandemia ha debilitado la temporada de invierno, continúan trabajando para que el municipio sea un lugar seguro para el turismo. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado hoy dar el visto bueno al informe que avala la ley de vivienda, lo que retrasará su aprobación. El gobierno de los jueces ha mantenido un intenso debate en el que finalmente ha decidido nombrar a dos nuevos ponentes para que elaboren un nuevo informe y retrasar su debate a finales de enero. Este informe es necesario, aunque no vinculante, para que el Consejo de Ministros apruebe la norma. Desde Unidas Podemos consideran preocupante el retraso. Emprender en tiempos de pandemia y siendo joven no es algo fácil, pero muchos canarios lo están intentando. Es el caso de una farmacéutica de Fuerteventura, Carla Frankis, que se ha convertido en la más joven de Canarias, en tener en propiedad una farmacia. Precisamente ahora están teniendo mucho trabajo. Con 24 años y la carrera recién terminada, Carla adquirió la segunda farmacia más antigua de Puerto del Rosario. Antiguamente se le llamaba La Nueva y me lo dijo mi padre. La idea que se llama así fue de él, entonces queríamos una mejor amplitud, más luz, mejorar la calidad, pero no perder su esencia, su madera, sus muebles de toda la vida. Entonces la hemos restaurado. Es un ejemplo de los muchos jóvenes que deciden y pueden emprender en tiempos tan complicados. Ha sido todo más complicado aún. Si era un problema, imagínate con estos problemas de transporte, los testes, encima la mayoría que hemos tenido. Para Carla, además, ha supuesto convertirse en la más joven de Canarias en ser titular de una farmacia. Pensaba que se me iba a venir súper grande, pero bueno, cada vez me encuentro mejor, más cómoda, y poco a poco va saliendo todo. Era mi sueño, no sabía que se iba a hacer realidad y muchísimo menos tan pronto. Trabajo, empeño y luchar por los sueños son algunas de las claves que la han llevado hasta conseguirlo. Hay que ir a por lo que quieres y que las cosas van saliendo, que obviamente vas a tener muchos más problemas y que gente con más experiencia y más edad no los tuviera como los he tenido yo, porque todo acaba saliendo. Hablamos ahora de carnaval, porque Arrecife lo va a celebrar, pero va a retrasarlo tres semanas debido a la actual situación sanitaria. El Carnival del Cine arrancará el 11 de marzo y se prolongará hasta el día 23. La intención del consistorio capitalino es mantener el programa de actos previsto como los concursos de murgas y el carnaval de día. Puerto del Rosario celebrará el carnaval de este año, al menos algunos de sus actos, como la carrera de arretrancos y la regata de achipencos. En el aire queda todavía si la cabalgata se llevará a cabo. La capital majorera quiere incentivar estas celebraciones, ya que suponen una inyección en su economía. Este podría ser el carnaval de la vuelta a la normalidad, eso sí, acompañado de las medidas sanitarias vigentes. Si bien los actos pueden transcurrir de manera distinta como normalmente estamos acostumbrados, nosotros, tanto el Consejo del Carnaval como este que les habla, la Consejalía de Festejos y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, insisten en que eventos tan singulares como la carrera de arretrancos o como la regata de achipencos se tenían que celebrar en los carnavales de Puerto del Rosario. Por segundo año consecutivo, el carnaval chicherrero sigue pendiente de la situación pandémica. El nivel 4 y la nueva variante Omicron han abierto el debate sobre si se deben aplazar los actos al mes de junio. Mientras sea más seguro y se pueda volver un poquito más a la normalidad y a que todo vuelva a ser un poquito más como antes y dentro de la seguridad, pues genial. Estando la situación como está hoy en día, yo creo que a lo mejor la mejor forma es que lo aplacen, que se haga, pero que lo aplacen a lo mejor unos meses. A ver si de aquí a ese tiempo se rebajan un poco y se puede celebrar. Es la respuesta de los tinerfeños ante la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre el aplazamiento del carnaval y sus actos al mes de abril o junio. El alto nivel de contagios que ha desencadenado la variante Omicron en Tenerife y las fuertes restricciones de nivel 4 ponen en seria duda la celebración del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el mes de febrero. En ciudades como Cádiz ya han decidido retrasar sus famosos carnavales a inicios de junio. Además contemplan reducir el concurso de chirigotas a tres fases y las agrupaciones nonzallan desde diciembre. Por su parte, en las calles de la capital tienen feña y división de opiniones con respecto al formato de la celebración. Sin haber carnaval, están habiendo tantas complicaciones, pues me imagino con carnaval, que es la aglomeración y más el carnaval de Santa Cruz. Bueno, pues para verano yo pienso que sí, porque esperemos que la cosa vaya mejorando, pero y ahora como la situación, pues no creo. La decisión sobre esta fecha alternativa la podremos conocer este próximo lunes cuando se reúna el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y los grupos del carnaval. La próxima semana comienzan las fiestas patronales de San Sebastián de la Gomera, una de las más emblemáticas al tratarse de la capital. De nuevo en el municipio no podrán disfrutar de estas fechas en su máximo esplendor por la situación sanitaria, aunque eso no quita que sigan siendo unos días muy especiales en la isla por la importancia histórica que tiene esta festividad. Cada pueblo y cada caserío de la Gomera tiene su fiesta, y cada fiesta su tradición. Ahora en enero es el turno de San Sebastián, cuya festividad tiene un gran valor histórico que se remonta a más de 500 años atrás, en los inicios de la capital colombina. El origen de estas fiestas en San Sebastián hay que buscarlo en la raíz de sus primeros, digamos, señores feudales de la isla. Ellos allí tenían como nomástica San Sebastián, ahí está la raíz o el embrión de por qué San Sebastián. Unas fechas que se caracterizan por la mezcla entre lo religioso y lo social, y en la que todo gira en torno al santo, que en el caso de San Sebastián no es uno cualquiera, pues hablamos del patrón de la isla. San Sebastián, por ejemplo, recuperó una costumbre en los últimos 50 años, que es la de una romería. Paseábamos toda la calle, veníamos desde lo alto, y el santo se sacaba aquí a esta plaza, y entonces lo venerábamos, le cantábamos una o dos canciones, y le ofrendábamos algo de lo que traíamos. Otro año más, debido a la pandemia, los villeros tendrán que asumir la fiesta con pasividad y resignación, pero con la esperanza de pronto volver a celebrar. Este viernes ha fallecido en Barcelona Ricardo Bofila a los 82 años, uno de los arquitectos españoles con mayor proyección internacional. Aunque trabajó principalmente fuera de España, en nuestro país también realizó obras de gran envergadura, como la ampliación del aeropuerto del Prat, el Hotel Vela, o el Teatro Nacional de Cataluña, y varios edificios de viviendas. Bofila destacó con su estilo postmodernista, porque supó reinventarse periódicamente, y por ello recibió también numerosos galardones. Y en los deportes, a las puertas del fin de semana, con cambios, aplazamientos, partidos suspendidos, bueno, pero también hay actividad. En cuanto al fútbol de las islas, la mayor cantidad de información la ha generado Daniel Álvarez, la Unión Deportiva Las Palmas. Exacto, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. La actualidad en torno a los amarillos pasa por dos nombres propios. Uno, por supuesto, es Robert, que ha vivido una jornada frenética, reconocimiento médico, presentación y primer entrenamiento de esta segunda etapa de amarillo en la que asegura quiere hacer más de lo que ya hizo en la anterior. El otro nombre es Moleiro, el tinerfeño, abandona la nómina de jugadores apartados por el coronavirus y ha entrenado con el grupo. También hay actividad en la Liga Endesa para uno de los nuestros, el Granca. Visita el domingo al equipo seguramente más temible del momento, toman resa y esperan no acusar por un lado el parón de 20 días sin jugar y por otro, las bajas hasta 4 seguro. El Lenovo Tenerife tendrá que esperar por el aplazamiento de su encuentro de este fin de semana. También hablaremos del Rally Dakar, que ya ha concluido del Culebrón en torno a Nova Djokovic en el Abierto de Australia y demás asuntos. Todavía queda Culebrón por delante, Dani. Enseguida nos cuentas lo que ha pasado en las últimas horas. Nosotros vamos ahora a darles un adelanto de lo que nos espera en cuanto al tiempo este fin de semana porque comienza y tenemos dos titulares que lo hemos visto a lo largo del informativo, la calima y el viento. Victorio Pérez, buenas noches, cuéntanos, danos un adelanto. Pues sí, Pilar, la calima que seguirá siendo la protagonista en el archipiélago durante el fin de semana reducirá de forma notable la visibilidad por momentos. Ya lo está haciendo ambiente soleado. Fíjate en el mapa cuánto sol. Ambiente soleado y seco. Subirán ligeramente las temperaturas mínimas. Hay activo aviso amarillo por calima en todas las islas y por viento. Se esperan rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el mar, olas de 1 a 2 metros y medio de altura. Vamos a ampliar todo después de los deportes. Y en una hora menos les explicamos con la realidad virtual cómo nace esta intensa calima desde el desierto del Sahara. Hasta ahora. Enseguida vamos con las explicaciones que nos dan los compañeros de una hora menos. Y se han preguntado alguna vez cómo están organizados los edificios de la administración o la cantidad de datos que puede haber en ellos. Bueno, son algunas de las preguntas que plantea la fotógrafa Paula Artés en su proyecto Firmas. Cuando vamos a esos espacios, por ejemplo, a hacer la renta, que es el más clásico, casi nunca somos conscientes de cómo transitas por ese espacio, de cómo la estructura está creada, de por qué te piden el mismo documento casi igual en un sitio que en otro. Algo sobre lo que nos invita a reflexionar con fotografías de lugares tan cotidianos como inadvertidos, los que pasamos varias veces en nuestra vida. Desde el registro civil, un centro de salud, a un tanatorio. También con una muestra de la ingente cantidad de documentos que nos piden o de imágenes de cámaras de seguridad que pasan inadvertidas en el día a día. Una exposición crítica de esta fotógrafa catalana que puede verse hasta el 10 de marzo en la Fundación Mafre Juan Arteme de la capital Gran Canaria. Desde este viernes y hasta el 11 de febrero, el Espacio Bronzo de la Laguna, en Tenerife, organiza la exposición Basar Rivero, una muestra con la que el artista tinerfeño Carlos Rivero homenajea a su madre a través de cinco piezas de cerámica combinadas con tela. Con esta exposición terminamos. Ya llega Daniel Álvarez con los deportes. Pueden seguir informados en nuestra página web y redes sociales. Que pasen un buen fin de semana. Buenas noches.